Bajo la turbulencia del mar se travió una embarcación Dicen que no volverá jamás Dicen que su alma náufragó Dicen que el viento la llevó Madres, esposas, hijos están esperando ver el sol Pero el rayo mezquino se fue Imperante el ruido de su andar Nubes grises lo vieron pasar Esperando está aquella mujer el amanecer Esperando está para recorrer las esperanzas que quedan por ver Las esperanzas que quedan por ver Las esperanzas que quedan por ver Se fugan sin decir y sin querer Se fugan sin decir y sin querer Tristeza se respira lo sé Un niño queda sin pan Su madre lo cobija en su piel Sus manos son la esencia de un juez Escudos del prejuicio del ser Lluvia, viento y lamento se huirán Lluvia, viento y lamento se huirán Hundirse en una opinión La experiencia es muy sabia La suerte es un enigma Ya ves La vida es un enigma Tal vez Esperando está Aquella mujer el amanecer Esperando está Para recorrer Las esperanzas que quedan por ver 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 Se fugan sin decir y sin querer Se fugan sin decir y sin querer Se fugan sin decir y sin querer Venga Esperando está Aquella mujer el amanecer Esperando está Para recorrer Las esperanzas que quedan por ver Las esperanzas que quedan por ver Las esperanzas que quedan por ver Se fugan sin decir y sin querer Se fugan sin decir y sin querer Se fugan sin decir y sin ¡Guerda! Gracias por ver el video.